Bueno, paseando, y de hecho no la tenía en programa, me he encontrado con una estatua, una escultura, que yo creo que tenéis que visitar. Hola viajeros y viajeras, estoy en Central Park, en el corazón de Manhattan, y hoy estoy aquí para enseñaros todos los rincones que tenéis que descubrir aquí, en el pulmón de Nueva York. Bueno, como muchos sabéis, yo soy Chuso, de los viajes de Chuso, y estoy creando una pequeña guía multimedia, donde enseñaros cómo tenéis que hacer los viajes a Nueva York. Tenéis cómo conseguir vuelos baratos, tenéis cómo conseguir los seguros, los hoteles baratos, y un montón de cosas más. Y hoy os voy a enseñar todos los rincones de Central Park, así que no te pierdas nada, que hay mucho que descubrir. Bueno chicos, pues este recorrido le voy a empezar a hacer desde una de las puertas laterales, una de las que están más cercanas al Museo de Historia Natural de Nueva York, y es que justo aquí se encuentra el memorial a John Lennon. Está aquí la placa de Imagine, que hay un mosaico, fijaros que lo tenemos aquí. Y aquí se congregan un montón de turistas, la suerte es que es 10 de noviembre, y que no hay apenas gente por la calle, porque han abierto las fronteras antes de allá. Son las 12 del mediodía, la mayoría de la gente está trabajando, por lo tanto, hay muy poquita gente. Ya si vienes un fin de semana, va a ser mucho más complicado encontrar sitio para poder ver esta placa tranquilamente. ¿Y por qué la hicieron aquí? Pues porque justo en estos edificios de aquí atrás vivía John Lennon, y fue justo ahí donde le asesinaron, que además le asesinó uno de sus fans. Así que, bueno, primer punto de visita, creo que obligatorio tampoco, pero bueno, es curioso visitar este lugar, donde todos los años en el aniversario de su muerte se llena de fans, cantan sus canciones. Así que aquí tenéis el memorial de John Lennon. Continuando con nuestra ruta por Central Park, nos encontramos con Bow Bridge, este puente de aquí, que es súper conocido. Además, salen un montón de películas. Una de las últimas películas en las que sale es Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, que justo enfrente tiene un lago congelado, que es este lago de aquí, y aparece un rinoceronte y se cargan el puente. Bueno, aquí luchan contra él, que está cerca del zoo, bueno, en la película, ¿vale? El zoo está un poco más para allá. Así que este puente, la verdad que es muy bonito para sacar unas fotografías. Además, en otoño, fijaros, los árboles están ahí rojizos con la caída de las hojas, así que es un lugar perfecto para sentarse en un banco, estar tranquilamente y descansar un poquito. Y siguiendo por el camino, Bueno, después de haber visto el Bow Bridge, llegamos a esta fuente que es maravillosa. Me sale en un montón de películas también, como por ejemplo Encantada, que es uno de los musicales de Disney, y es muy bonita. La verdad que es un rincón para relajarse, vienen un montón de niños los domingos a jugar alrededor. Lo que me está sorprendiendo muchísimo es que hay un montón de mascotas, cosa que me gusta mucho, ver animalillos por aquí, además van todos sueltos, nadie dice nada. Y bueno, ahora mismo está seca porque la están limpiando, pero es una de las fuentes más bonitas de Central Park. Bueno, paseando, y de hecho no la tenía en programa, me he encontrado con una estatua, una escultura, que yo creo que tenéis que visitar, porque es la de Hans Christian Andersen. Fijaros, es este hombre de aquí. Este hombre fue el escritor de cuentos infantiles, como por ejemplo El patito feo, que conocemos todos, La sirenita, por ejemplo, La reina de las nieves, en la que se ha inspirado Frozen. O sea, es un escritor que seguro casi todos vosotros conocéis alguna de sus historias. Así que si la veis, no os lo perdáis, está muy cerca de la próxima escultura que vamos a visitar, que es la de Alicia en el País de las Maravillas. Pero por el momento, aquí os dejo con Hans Christian Andersen. Mirad chicos, además acabo de descubrir una placa, os la voy a enseñar. Y es que esta estatua, la de Hans Christian Andersen, la han dedicado a los niños que perdieron a sus padres en los atentados del 11S. Así que la familia Stuart Franklin lo ha donado y lo ha hecho en honor a estos niños que perdieron a sus familias. Bueno, ya estoy llegando a una de las esculturas más importantes de Central Park. La primera vez cuando vine con Chris me costó un montón encontrarla. Pero bueno, ahora más o menos ya la tenía localizada y es Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Una maravilla. Esta no podéis dejar de visitarla. Además os podéis hacer unas fotos sentadas en la seta, rodeado de los personajes... Queda una foto muy bonita. Así que os la voy a enseñar de cerca. Estoy alucinando con la cantidad de perros que me estoy encontrando. Y es que me están molando un montón porque me estoy acordando de Coquito. Pero es que hay un montón de perrines por aquí, por Central Park. Y verás, os voy a enseñar un poco. Pues por lo que veo y lo que parece, aquí en Nueva York, en Central Park, lo que deben hacer la gente es quedar entre sí todos los días a cierta hora para venir a pasear al perro, para que los perros se relacionen entre sí como si fuesen niños y coincidesen en el patio del colegio para que jueguen juntos. Me ha gustado mucho ver esto en una ciudad tan cosmopolita como es Nueva York, donde la gente a lo mejor se piensa que no hay perros o no hay mascotas por la velocidad a la que circula todo el mundo. Y no, no, me ha gustado mucho ver esto en Central Park. Al final, sí que va a ser cierto que Central Park es un universo paralelo dentro de Nueva York y podemos descubrir cosas tan bonitas como esta. Y justo llegando a la zona centro de Central Park, pues nos encontramos con esto. El obelisco. Es una de las piezas más importantes a nivel de historia de Nueva York. Entonces yo creo que, aunque nos guste mucho la cultura egipcia, habrá mucha gente que diga, si es que es una piedra punteaguda, pero no, no. Tiene su historia. Para daros un poco más de referencia, al obelisco le tenemos justo situado detrás del Museo Metropolitano de Nueva York. Y este obelisco llegó a la ciudad de Nueva York como un regalo de Egipto en 1881. Está hecho en granito de color rojo y su estructura en mármol blanco. Así que vamos a verlo un poquito de cerca. Bueno, y aquí escondidito en Central Park, en la zona más cercana al Museo de Historia Natural. Tenemos el Castillo de Belvedere. Belvedere, Castillo de Belvedere. Es una preciosidad, es como un castillo en miniatura. Y además me acuerdo, os voy a dar una recomendación. Si venís en invierno, cuando venimos Cristina y yo en Navidad desde hace un par de años, todo esto está congelado. Así que ni se os ocurra subir por las rocas. Porque Nueva York, bueno, Central Park es completamente roca. Tuvieron que volatilizar toda la roca para poder hacer el parque. Así que os recomiendo que subáis por la rampa, ¿vale? Por esta rampa de aquí. Si está congelado o si no, podéis subir sin ningún problema. Y os voy a enseñar un poquito este castillo, que es de la familia Thompson. Está donado a la ciudad de Nueva York por su fundación. Porque aquí la mayoría de las familias así apoderadas tienen su propia fundación. Con la que donan cosas a la ciudad y para poder hacer cosas con fines sociales. Así que os voy a enseñar un poquito este castillo y las vistas que tiene. Bueno, me encuentro en una de las terrazas del castillo. Y una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en verano es, fijaros, ahí detrás, ahí, tenemos un teatro. Es un teatro donde durante todo el verano se representan obras de teatro, óperas, conciertos, son gratuitos. Así que os animo a que si venís en esas épocas, miréis la agenda cultural y veáis la programación que tenéis. Porque podéis disfrutar de este tipo de eventos totalmente gratis. Y como fondo el castillo de Belvedere. Belvedere. Vaya rompe. Y ahora me encuentro en una zona así muy de madera. Y es que tiene que ver con que me encuentro enfrente del Swedish Cottage Marionette Theatre. Que es un teatro de marionetas dentro del propio Central Park. Ahora mismo está cerrado por tema COVID. ¿Vale? O sea, no es porque haya habido ningún brote ni ningún contagio dentro. Sino, bueno, pues por el tema de las restricciones o porque como no había turistas han decidido cerrar. Al final hay que recordar que este vídeo lo estoy grabando dos días después de que se abran las fronteras de Europa con Estados Unidos. Así que si venís con niños seguro que este lugar, el teatro de marionetas de Central Park, les va a encantar porque tienen todos los días espectáculos. Seguimos con nuestra ruta por Central Park y en esta ocasión nos cruzamos con Balto. Balto es un perro que hace muchísimos años salvó a un pueblo entero de una epidemia. Quiero recordar que era la peste. Se quedaron incomunicados porque estaban en Alaska y gracias a Balto, el dueño, a través de una carrera de relevos, consiguieron llevar a la población la medicación, la sala a todos los niños y salvarla entera. Solo ocho meses después de este hito que consiguió Balto, colocaron la estatua. Y lleva desde entonces con muchísimo éxito. Tiene una película preciosa en Disney Plus, que nosotros la hemos visto y que nos encantó. Y deciros que Balto luchó prácticamente con la vida para salvar a su amo, que estaba cerca de morir por hipotermia. Al final Balto sobrevivió a dicha gesta y vivió unos cuantos años más. Y desde entonces aquí podemos disfrutar de este homenaje a un perro, que también son maravillosos, ¿a que sí? Bueno chicos, y mientras voy hacia el siguiente punto, os voy a regalar un dato curioso sobre Central Park. Al final del vídeo os contaré otro más, ¿de acuerdo? Pero Central Park, de todo el presupuesto que ofrece el Ayuntamiento de Nueva York a todos los parques públicos, Central Park solo obtiene un 25%. Dadas las dimensiones de Central Park, que vamos, es muchísimo más grande que todos los parques de Nueva York juntos, los multiplicado por 5, es muy poco presupuesto y no se podría mantener sin las inversiones privadas. Hay muchísimas familias que viven alrededor del parque, por supuesto todos los barrios que colindan con el parque son familias millonarias y destinan un montón de dinero a que el parque funcione correctamente, que esté bien segado, que esté bien regado, que tenga servicios públicos. Así que este parque no solo lo mantiene el Ayuntamiento de Nueva York, sino que también lo mantienen sus vecinos millonarios. Otro de los puntos súper bonitos de Central Park es el carrusel. Yo la otra vez que vine no lo pude encontrar, que está aquí, porque estaba cerrado y creo recordar que hasta ni le vimos, ¿eh? Ni cerrado ni abierto, pero bueno. La cosa es que hay una de mis películas favoritas que se llama Ahora me ves, No You See Me, que es de unos magos, que bueno, al final de la película, en ese árbol de ahí, aparece una carta dentro del árbol. Y luego, dentro de este carrusel, se meten en el Ojo de la Magia, que digamos que es la entrada al portal mágico o secreto para formar parte de la comunidad de magos profesionales. Así que aquí os dejo, un carrusel precioso, muy antiguo y que podéis disfrutar en familia. Como os dije, aquí ponen esta placa, la renovación de este carrusel ha sido un realo de Alan y Catherine Struck, ¿vale? Que ha sido reabierto en 1982. Una nueva donación privada. Bueno, aquí en este punto, ya rozando los rascacielos de Manhattan, justo aquí están preparando ahora la pista de hielo de Navidad, la de Central Park, una de las más famosas de Nueva York. Ahora la están preparando porque estamos a miércoles 10 de noviembre del año 2021. Si venís dentro de 15-20 días, una vez que pase acción de gracias, ya lo tendríais abierto, ¿vale? Está abierta hasta finales de enero y puede ser una oportunidad preciosa para patinar sobre hielo bajo los rascacielos de Nueva York y también rodeado de naturaleza en Central Park. Pero naturaleza de verdad, no sé, espera a la última parada y ahí te voy a contar el último secreto de Central Park. Bueno, ya acabamos de llegar a para lo que es, para mí, la última parada de la visita. Y es que hemos llegado a un puente sobre el que desde aquí no puedes perderte las vistas que hay al Hotel Plaza. El Hotel Plaza es uno de los más importantes de Nueva York y seguro que todos lo hemos visto en una película, que es la de solo en casa. Para los que nos veis desde Latinoamérica es la de Pequeño Diablo, de Macaul y Culkin. Entonces, desde aquí te sacas una fotografía sentado aquí, bueno, aquí no, un poquito más para allá, que es mucho más fácil de subir, y te haces una fotografía con el Skyline y presidiendo el Hotel Plaza al final. Así que espero que os haya gustado el tour. Y otra de las cosas que os quería decir, y es que este parque, mucha gente dice, la plena naturaleza se abre paso en Nueva York, pero no. Este parque está diseñado completamente desde la primera rama hasta el último árbol. Y es que la ciudad de Nueva York, en el último plano que hicieron para cuando diseñaron perfectamente la ciudad, hubo que diseñar esto porque aquí solo había rocas, solo había rocas. Hubo que dinamitar todas las rocas y crear este parque de manera artificial al completo. Y ahora es uno de los lugares más visitados de Nueva York. Así que espero que os haya gustado esta visita, esta ruta turística que os he hecho por Central Park aquí en Nueva York. Si os ha gustado, ya lo sabéis, dad al like, suscribiros al canal, comentadme cuál ha sido vuestro punto favorito o el que más os haya llamado la atención, y compartidlo para hacernos más grandes, poder haceros más regalos, más contenido y muchísimas más sorpresas que vienen aquí a los viajes de Chuso. Así que me voy a seguir descubriendo Nueva York. ¡Gracias!